Uuuuuh 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 Eres la causa del dolor que me mata Me pienso atrapado dentro de tu corazón Eres la agonía de mi vida Eres la mentira del amor Eres la agonía de mi vida Eres la mentira de este amor Que puedo hacer señor Para alejarme de este mal amor Uuuuuh 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 Eres la agonía de mi vida Eres la mentira de mi vida Eres la mentira del amor Uuuuuh Que puedo hacer señor Para alejarme de este mal amor Y es Eres la mentira de mi vida Eres la mentira del amor Eres la mentira del amor Que puedo hacer señor Para alejarme de este mal amor Que puedo hacer señor Eres la mentira del amor Para alejarme de este mal amor Eres la mentira del 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 amor